Hola a todos, hoy Sálvame de Luz ha sido bastante patético. Han empezado, como hoy es la última edad que estaba Anabel, pues a hacerla sufrir, básicamente. A decir que iban a enseñar su vestido de novia, que iban a ir los ecologistas al programa para que no se casara en La Graciosa. Y que iban a ir dos. Y que iban a enseñar su vestido de novia. Y ha dicho que si eso lo hacían, que se enseñaba el vestido de novia, que en ese mismo momento se levantaba y se iba. Que no esperaba ni a que terminase el programa. Bueno, Anabel le ha pasado una tarde bastante mala. Ha llorado bastante, le ha pasado bastante mal. La verdad es que ha sido muy desagradable. A ver, a mí las bromas me parecen muy divertidas cuando son bromas. Cuando ya estás viendo que estás tocando las narices y haciendo daño y haciendo sufrir a la otra persona. Se da broma para ti, pero para la persona que la recibe no. Bueno, al final se han puesto una pancarta que La Graciosa no se toca. Como que iban a ir los ecologistas a tumbarle la boda. Luego han hecho allí en Tenerife, bueno, en la isla de La Graciosa, han puesto una caja para que la gente votase. No sé si querían que se casase Isabel Pantoja o no. O Isabel Pantoja, Anabel Pantoja. Bueno, todo muy, yo qué sé, para rellenar el programa, básicamente. Ha hablado gente de ahí de La Graciosa. Todo el mundo estaba contento con que se casara allí. Ya ha empezado ella a respirar un poquillo. Luego ha ido el chico este, el ecologista, a darle las gracias. Porque estaba haciendo mucho por Gran Canaria, especialmente por La Graciosa, que no era conocida como lo es ahora mismo. Y hay mucho ecologista y mucha gente que hace de todo y políticos, pero que al final no están haciendo ni una décima parte de lo que está haciendo Anabel Pantoja por las islas y que estaban muy agradecidos a ella. Y, de hecho, el turismo y todo esto que había dejado tanto, ella estaba dando a conocer la isla por sus redes sociales y que les estaban muy, muy agradecidos. Bien, al final uno de los dos era ecologista y el otro era un florista muy famoso. Bueno, para ellos, no sé quién es. Y le he llevado un ramo de flores porque, por lo visto, el programa le iba a regalar el ramo de novia, pero no sé por qué no se pueden llevar flores a las islas. No es el motivo. Ha dicho ya que no se podían llevar. Entonces, este florista le ha hecho un ramo de novia. Muy sencillo, pero era muy bonito, la verdad. Bueno, a mí me ha gustado. Y que si le gustaba, pues que el día que se casaba, o que se case, se lo harán llevar a Anabel. Bien, luego también han estado hablando de que mañana en la revista donde escribe, ya sabemos, JJ, que iba a hablar sobre Carlota, sobre Kiko Matamoros y sobre Gemma López. Ya nos podemos imaginar que, pues eso, ¿qué va a decir? Que él está muy a gusto en Sálvame, que no piensa permitir que se le estropea ahí en la de los juegos de oro, porque es que vamos... Hablan de verdad que hasta... Lo han tomado también con este, con Rafa Mora. Y a medio momento que se ha escapado Rafa Mora. Si esto dura un día o dos, bueno, o diez, veinte años, ellos mismos ven que están cada vez peor en Sálvame de audiencia. Y que esto, pues como no remonteo, que va a ir a peor. En fin, el contenido del programa hoy ha sido bochornoso. Rafa Mora también ha terminado llorando porque le han dicho que sí ha vendido el programa para conseguir información o ha vendido a colaboradores. Y es que ya lo he quitado porque ya, mira, ya mi cabeza no daba más. Y bueno, Anabel se ha ido del programa. Al final se ha ido contenta. No han enseñado el vestido de novia, que es lo que más le fastidiaba. Bueno, es que lo que más te puede fastidiar cuando te casas, que encima de que estás viendo que te quieren fastidiar la boda, ya lo último es que hagan público el vestido con el que te vas a casar. Pero bueno, así es Sálvame. Ella sabe dónde trabaja y ella sabe a qué se expone. Y bueno, pues nada más empezar aquí, o sea, ya veis las fotos que os he dejado que han hecho como un arco de boda, con florecitas, ellos con el velo, todo el pan, la ferraria esta. Y cuando ya he visto a Anabel que el activista le decía que le agradecía las cosas, ya ha roto a llorar de la emoción. Pero lo que os digo, luego ya han ido con Rafa Mora, luego ha estado hablando Jorge Javier con ella, con Carlota, que había hecho una gran labor con el tema de ya sabemos quién y que bueno, que te puede agotar mucho, que puede hacer daño a tu familia, que puede hacer daño al trabajo que ha hecho ella, apoyar a esta chica y presentarla. Le han dado un premio. No sé qué premio es, ni tampoco es que me importe mucho. Y que estaba muy contenta, muy contenta que se le habrían dado y no sé quién concederá ese premio, ya lo dejará en comentarios. Pero bueno, la verdad que ha sido un programa bastante, bastante bochornoso, que ya es meterse con los mismos colaboradores. Además, le han hecho lo de la, el esto de inteligencia al Frigenti. Aún no han dicho lo que ha salido. Pero ya os digo, yo estoy ya muy harta de Sálvame, de lo que están haciendo y yo ya es el último vídeo que voy a subir de estos. Mañana empezaré a subir ya el vídeo de las preguntas que os dejé ayer. Porque esto ya, a mí ya me parece que ya toca límites que son ya, en fin, disfrutar haciendo sufrir a los demás y ya no a los demás que no conoces, a tus propios compañeros, para tener audiencia me parece lamentable. Y bueno, aunque dejemos de ver Sálvame, dependemos de los audímetros que hay en España, que creo que son unos 5.000 y algo, que están dispersos por X casas, ¿no? Entonces esa gente es la que hace las audiencias, digamos. Entonces, si de esos 5.000, 4.000, ven, Sálvame, por mucho que no veamos la tele nosotros, van a salir las estadísticas de esas personas que tienen el audímetro en su casa. Así que, hombre, no verlo, el que no quiera verlo, yo no veo a nadie verlo ni verlo, porque, claro, también hay gente que vive de, que trabaja Sálvame, los que limpia, los que usa las cámaras, en fin, hay más gente que las que salen de cara a la pantalla, hay otros programas que tampoco tienen culpa de esta gente, el mismo pobre Pedro Piqueras, que era de los mejores telediarios, pues ya se está viendo también menos. En fin, lo que os comento, que las audiencias no son reales, dado que depende de 5.000 y pico personas que tienen ese aparato en su casa. Y bueno, pues no ha acabado el programa, yo dejo aquí ya el vídeo, porque ya tengo saturación de todo. Y lo que digo, hay mucha gente que hace vídeos sobre esta gente, hará vídeos sobre la Rocío Carrazo cuando haga el nuevo documental, etcétera, 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 que los podéis seguir, porque yo ya no, o sea, por mi salud mental, podemos hablar de este tema cuando se haga alguna cosa así interesante, pero ya monotema este, no, ya a partir de mañana, ya os he dicho, el vídeo este de preguntas sobre mí, y para que me conozcáis un poco mejor, y bueno, tengo también pensado un sorteo, así que nada, os deseo feliz tarde, ya me dejáis en comentarios qué pensáis, y un beso y un abrazo para todos. Chau.